...estáis aquí haciendo cola para comprar las verduras... ...sí, agua de verdurita, las lechugas y alguna cosilla más... ...¿qué tienen estas verduras que no tengan las de otros sitios?... ...hombre, sobre todo el sabor, o sea, se nota muchísimo cuando... ...cuando el producto que viene directamente desde el huerto... ...se lo compra directamente al agricultor, al productor... ...y la calidad sobre todo... ...hace mucho que vienes aquí a comprar... ...sí, solemos venir, a veces con mayor o menos frecuencia... ...pero solemos venir con los meses, solamente aquí. Además venís con el carro, o sea, que no compráis cuatro cosas y ya está. No, claro, hacemos la compra para toda la semana, sí, sí. El mercado agroecológico de Zaragoza está de enhorabuena... ...estáis de cumpleaños, diez años, nada más y nada menos, Carlos. Diez años, eso es, ya llevamos diez años aquí vendiendo... ...bueno, los productores vendiendo productos de calidad... ...ecológicos y locales. En estos diez años, ¿qué balance hacéis? ¿Balance? Muy bueno, ha crecido la muestra... ...tanto en productores como en consumidores. ¿Os habéis trasladado de forma temporal por las atracciones de Navidad aquí? Correcto, sí, ahora que en Navidad se pone la pista de patinaje donde estábamos nosotros... ...pues venimos aquí a San Bruno y estamos aquí un tiempecito hasta el 15 de enero... ...pues ofreciendo los productos aquí. Además de productos, la gente que se acerque aquí estos días, los cuartos sábados de mes... ...se pueden encontrar talleres como los que hay hoy de reciclaje. Efectivamente, hoy tenemos un taller de reciclaje, tenemos un taller que se hace en telas enceradas... ...para envolver alimentos, para no usar papel de aluminio, plásticos... ...bueno, pues esto de reducir y reutilizar. Con materiales de uso diario los estáis transformando en objeto. Eso es, con basura de nuestro entorno, también la gente nos está trayendo basuras... ...estamos proponiendo que creen como sus criaturas, con restos de corcho, de cable... ...de desperdicios, de plástico que tenemos por casa... ...y entonces pues con un teclado viejo estamos haciendo joyas. Esto es una joya, madre, o sea, con la F te has hecho aquí un anillo. Ahí estamos, hemos utilizado cable que teníamos por ahí deshecho... ...aquí el plástico de las latas que siempre se tira, un poquito de bridas, madera, plásticos... ...y con silicona lo estamos uniendo y así cada persona se hace su pequeña criatura. ¿Qué mensaje queréis lanzar con todo eso? Pues empezar a reducir, no gastar tanto plástico, buscar alternativas que contaminen menos... ...y luego también jugar con elementos cotidianos que tenemos por casa. Esto es impresionante, los fabricantes de ideas que hacen aquí en este mercado de San Bruno. Estoy intentando explicarles que se puede jugar con cualquier cosa... ...que lo importante para ellas es más la imaginación que las cosas que les podemos comprar... ...y bueno, y que se vayan dando cuenta ellas que el futuro pasa por ellas... ...y el futuro tiene que ser el consumir menos, producir menos... ...y cambiar un poquito el modelo que tenemos ahora de sociedad. Y como nosotras ya somos un poco mayores para hacer estas cosas... ...pues a ver si ellas nos cogen el relevo como si es ronda.